Así es. No, 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 no sabes qué éxito es el PRI. Todos me adoran. Eso no es cierto, maldito. Si no, ¿por qué todos se te están yendo? Papo, ya estás aquí. Cuelga. No, cuelga tú primero. No, papo. Cuelga tú primero. No, tú. Ay, pero ¿por qué no quieres colgar? Porque quiero oír tu voz. Ah, caray, ya se puso rara la llamada. Bueno, está bien, yo cuelgo porque ahí viene Manglio Fabio Buitrones. Luego te llamo, papo. Sí. Debido a que el PRI ya no es el partido honesto, congruente y poderoso que era antes, ¡renuncio! Ay, qué pena, Manglio. Déjalos tu cafete y tu lugar de estacionamiento con todo y limusina. ¿Qué? ¿Por qué no mejor los dos se van mucho a donde les dije que se fue? ¡Uno más! No, 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 papo. Uno menos. Pero no te preocupes. Ahora sí vamos a hacer la cuarta. ¿Transformación? Eh, no. La cuarta fuerza política, papo. ¡Ay, qué emoción! La cuarta. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias!